Oración de la mañana de hoy martes 2 de junio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este nuevo amanecer y sobre todo por ser el brazo que me sostiene y me ayuda a seguir adelante. La verdad es que me siento muy seguro porque estoy contigo y eso es garantía de que todo va a estar muy bien. Por eso te alabo y te venero, mi Señor, porque eres infinitamente bueno y digno de ser amado, pero sobre todo porque confías plenamente en mí y por eso me siento tranquilo y con el corazón lleno de confianza. Y en este día tan maravilloso, quiero decirte que te amo con todo mi corazón porque eres un Dios muy bueno y misericordioso para conmigo. Has cumplido todas tus promesas, has cuidado de mi familia y a mí me has ayudado a superarme y a seguir adelante. Y eso, la verdad, es que es maravilloso. Por eso te alabo y te venero con todo mi corazón. Y en esta primera hora de la mañana me quiero poner en tus santas manos. Por favor, recíbeme con amor. Y lo primero que quiero hacer es abrir mis brazos para recibir de ti todas las bendiciones que yo sé que tú me vas a mandar. Oh, mi Señor Jesús, por favor, recíbeme, abrázame y dame todo lo que me vaya a faltar durante este bello día. Por eso, levanto mis brazos al cielo para pedirte caridad. Oh, Señor Jesús, confío plenamente en que en tus brazos estoy y en que has preparado cosas maravillosas para mí. Por eso, amado Padre, te alabo y te venero con todo mi corazón. Y sobre todo, mi Señor, en esta primera hora de la mañana, por favor, ayúdame y dame una buena capacidad para saber discernir lo que es bueno y lo que me conviene a mi familia y a mí. Pero, Señor Jesús, ayúdame porque hay muchísimas ocasiones en que yo solito no puedo decidir. Por eso me pongo en tus santas manos y te pido que me ayudes para saber elegir. Estoy totalmente convencido que si tú me ayudas, voy a atinar correctamente. Y pido también la luz del Espíritu Santo para que sea Él el que me guíe, el que me ayude y el que me muestre el camino para poder convertirme. Oh, mi Señor Jesús, tú eres el Rey de reyes y el Señor de los señores. Por eso te pido, manda al Espíritu Santo para que ilumine mi mente y pueda darme cuenta de todas esas cosas que tengo que cambiar, que tengo que mejorar para poder superarme. Porque sé, mi Señor Jesús, que hay tanto que tengo que cambiar. Tengo mi vida y mi corazón llenos de pecados. Por eso, Señor Jesús, mándame al Espíritu Santo para que pueda renunciar a ellos y convertirme en una persona diferente, en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Te pido también que me llenes de tu fuerza y de tu poder para seguir caminando. Porque mi vida no es fácil. Hay tantos problemas y tantas situaciones que me causan sufrimiento y me hacen paralizarme. Por eso, Señor, dame muchísima fuerza y al mismo tiempo, concédeme la luz del cielo para que ilumine mis pasos. Porque me da muchísimo miedo caer en el error o en la trampa del enemigo. Por eso, Señor, mándame tu santa luz porque estoy seguro que con ella voy a poder ver con claridad. Oh, mi Señor Jesús, Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Por eso te pido, ilumina mi vida para que pueda ver claramente y no caiga en la trampa del cazador. Y es que yo sé que Tú estás conmigo y que me vas a ayudar a salir victorioso porque Tú me lo dices en las Sagradas Escrituras que Tú estás conmigo y que Tú me vas a proteger. Y creo firmemente en esta promesa. Pero por favor, Señor Jesús, ayúdame para no flaquear. Porque Tú me conoces. A veces me pongo nervioso y comienzo a dudar. Y en ese instante mi corazón se llena de temor. Gracias, Señor, por tanto amor. Y gracias sobre todo porque puedo sentirte muy cerquita de mí. Ya no tengo miedo. Ya no hay temor en mi corazón porque sé que Tú estás conmigo. Por eso, mi Señor, ayúdame a vivir este día de una manera muy alegre y muy confiado como un niño pequeño en los brazos de su padre, en los brazos de su madre. Ayúdame, Señor Jesús, y llena mi corazón de muchísima esperanza. Y gracias, Señor, porque me apoyas en todo, en especial con la vocación que he elegido. Te agradezco de todo corazón porque Tú eres de las pocas personas que confían plenamente en mí. Por eso, me siento muy agradecido y levanto mis manos al cielo con la confianza de que nunca estaré solo porque Tú sí crees en mí y me apoyas a cada instante y momento. Y por último, Señor Jesús, levanto una oración por todas las personas que tienen que tomar una decisión para algo importante en sus vidas. Oh, Señor Jesús, así como a mí me has ayudado y me has mandado al Espíritu Santo para que me des sabiduría, ayuda a todas las personas que tienen que tomar una decisión para que elijan de la mejor manera posible y por tanto salgan victoriosos. Oh, Señor Jesús, el Rey de Reyes y el amor de los amores, ayuda a todas las personas que están decidiendo para que elijan valientemente el bien y lo mejor para ellos y para que no tengan temor, para que no haya dudas en su interior. Recuérdales, por favor, que tú los has creado para cosas maravillosas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo inmenso y recuerda, por favor, encomiéndate en las manos de Dios. Sobre todo, si vas a tomar una decisión importante. Ánimo, no estás solo. Jesús está con nosotros.